Línea Blanca Kenia Eurodesign Refrigeradores y heladeras con puertas reversibles Aislación de poliuretano Freezers verticales con 5, 6 y 7 compartimientos Panel de control eléctrico y cerradura Lavarropas con tambor de acero inoxidable 15 a 18 programas Control de temperatura variable 450 a 900 revoluciones por minuto de centrifugado Línea Blanca Kenia Eurodesign Tecnología, diseño y todo el respaldo de Kenia Gracias por ver el video